Buenos días. Hoy de mañana recibí aquí en la oficina de alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas y ella explicó la situación de amenazas contra ella y otras líderes, lideresas, en la zona del proceso de paz aquí en Colombia. Estamos muy preocupados en la zona de las amenazas en este momento. Podemos verlo en contexto de atentado de hace dos días. Todos los colombianos tienen derechos y todos tienen derecho para la integridad física y para vivir sin miedo. Claro, estamos preocupados en la zona de los desarrollos en los últimos días y más en la zona de las amenazas. Y qué puede pasar en el futuro que Colombia no va a meter un estado de derecho en este momento. Es muy importante en este momento para entender que hay un momento o hay una paz posible. Pero también es importante entender que todos tienen que respetar los derechos de otros. Es muy importante en este momento para entender que estamos en una coyuntura política. Y esta coyuntura política va a tener resistencia de varios esfuerzos. Para nosotros de Naciones Unidas, específicamente la alta comisionada, es importante que todos van a respetar los derechos de otros. También es muy importante cuando hay acciones, atentados, amenazas, que hay una respuesta adecuada del estado. Estamos en contacto con la fiscalía. Él está tomando en serio estos atentados y también estas amenazas. Y espero que ellos van a llevar una investigación adecuada y también sentencias de cualquier persona que es responsable por estas acciones. ¿Crees que usted ha sido una mujer muy fuerte, muy intensa siempre, pero ahora incluso venida hasta la ONU? No, yo no estoy angustiada para nada. Quisiera sentir miedo, que es como lo más normal que puede sentir cualquier ser humano. Lo que creo es que sí tengo la responsabilidad de no dejar pasar una situación que cada vez es más crítica, que cada vez es más acuciante. Y sobre todo cuando no solamente está inmerso uno en temas como los que siempre hemos estado inmersos, sino que además también se violentan otros actores o actoras pacifistas, como es en el caso de la marcha patriótica. La responsabilidad es mucho mayor y yo no puedo, en razón a quién, pues esto ha sido como la constante de mi vida, simplemente quedarme callada. Tengo la obligación por la responsabilidad que tengo con los demás y con las demás de denunciarlo, de acudir a las instancias necesarias. Por eso ya nos reunimos con el Fiscal General, porque además tenemos elementos de prueba supremamente contundentes, que ya se dan cuenta de que esto no es un simple juego, que aquí hay otros factores de desestabilización supremamente graves y grandes, y por esa razón con el Fiscal General se están adelantando investigaciones a partir de elementos probatorios muy claves, que además son muy similares a lo que ocurrió hace dos días en el atentado que pasó, que ya todos conocemos. E igualmente cuando se deja en una estación de televisión en Medellín, que es no solamente una ciudad que ha vivido épocas anteriores terroríficas, sino ya claramente somos las Macrim y vamos a hacer esto y esto, y se señala claramente no solamente a mí, sino a Gloria y a Iván, que hacemos parte de Colombianos y Colombianas por la Paz. Gloria, conjuntamente conmigo hace parte de la Junta Patriótica y de la COPAN, que es el Consejo Patriótico Nacional. La Paz no tiene claro que está caminando un plan de desestabilización, que seguramente está buscando estos objetivos, nosotros sí lo tenemos muy claro, pero que nosotros también hemos tomado una decisión y lo expresamos en una reunión hace pocos días a los medios, nosotros no nos vamos a dejar sacar, no nos vamos a dejar matar, no nos vamos a silenciar, nosotros vamos a seguir trabajando, porque creemos que la paz es un derecho de todos los colombianos y de todas las colombianas, y que en ese orden de ideas, pues vamos a acudir a todos los instrumentos institucionales necesarios para impedir que esto ocurra, visibilizarnos no ante la institucionalidad colombiana, sino ante el mundo, para que se sepa que aquí hay situaciones muy delicadas, pero sobre todo la exigencia ética ya de que se acabe la guerra. Doctora Pia, ¿se tiene claro de dónde viene este factor de desestabilización del lado suyo, en contra de ustedes? De todos los que estamos aquí, de la Casa de las Mujeres, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de defensa de víctimas, como lo que es Justicia y Paz, como es Emovice, como es Colombianas y Colombianas por la Paz, todos los elementos afortunadamente ya los hemos entregado a la Fiscalía General de la Nación, hay una comisión investigadora especial, también tenemos claro que esa misma estrategia va contra la marcha patriótica, por eso le hemos pedido al director que reciba algunos compañeros en la tarde de hoy, e igualmente con el fiscal general fuimos, entregamos las denuncias respectivas desde la semana pasada y ayer repetimos la visita. Nosotros lo tenemos claro, creo que no es serio ni es correcto cumplir el pánico en el país, creo que nosotros tenemos la obligación de cuidarnos, pero también la obligación de ser supremamente seremos, responsables, serios y los elementos que nosotros hemos aportado dan rutas muy concretas para que el Estado pueda investigar e impedir lo que pretenden hacer. ¿Qué es la rutas? Pues dar claramente nombres, es decir, identifica personas y creo que esto más que interesarle a la opinión pública per se, tiene que interesarles a las autoridades para que puedan investigar y no simplemente dar nombres para entorpecer. ¿Por qué dice usted que es similar las amenazas con lo que le pasó al doctor Londoño? ¿Qué hay de similar? Porque la estrategia era, la manera mejor de hacerlo era a través de tecnología de punta en estos casos, que a nosotros nos lo dijeron antes de lo de él y cuando ocurrió nos llamaron y nos dijeron de esa misma manera es que va a pasar con ustedes. Nosotros lo habíamos advertido, nosotros entregamos testimonios, entregamos elementos claros de que podía ocurrir eso. Obviamente pues que nosotros si no nos imaginábamos que iban a atentar contra una persona como la del doctor Fernando, que colombianas y colombianos además rechazó y rechaza el terrorismo. ¿Estas circunstancias, estas amenazas afectan un poco la posibilidad que usted tiene de ayudar ahora a la liberación? Para nada, no para nada, en absoluto. Los riesgos que se asumen en razón de estas decisiones humanitarias estamos totalmente convencidos de que hay que asumirlas. No es ahora, o sea, a mí se me ha tratado de matar no solamente judicialmente a través de personas como el procurador, sino que ha sido ya con amenazas muy claras que también le dan mucha validez a las acciones en razón de las interpretaciones, de las afirmaciones o de decisiones judiciales que son falsos positivos jurídicos. No lo va a afectar, es muy claro que ya el gobierno francés, el nuevo presidente de la república, ha designado el delegado que participará con nosotros en la liberación. Una persona de muy alto rango que va a descansarse prontamente al país para avanzar en el tema de la liberación. O sea, eso está bien, Iván. ¿Cuándo comenzaría? ¿Cuándo comenzaría? Hablamos con el embajador francés en el día de ayer, un grupo de colombianos y colombianas colombianas. ¿Cuándo comenzaría? ¿Cuándo se ha llegado? Todavía no sabemos, pero debe estar por llegar en los próximos días. Lo importante es que a través de los medios se den cuenta en las FARC que ya se designó el delegado oficial por parte del nuevo presidente François Volante. ¿Estarían ustedes entrando a una conversación con las FARC esperando un comunicado para... Estoy informándoles ya en las FARC. ¿Y esperarían cuándo el comunicado que... ¿Qué esperan tratar? Yo creo que en los próximos días, eso yo creo que no se demora. Vamos a mandar una... A través de ustedes, en el transcurso del mañana o del pasado mañana, una carta, como siempre lo hacemos, puntualizando en qué ya está instalada.